Y el gobierno destinó 233 millones de pesos al subsidio de los combustibles para evitar alzas para la semana de el sábado 19 al viernes 25 de octubre. La gasolina premium seguirá vendiéndose al público en 290 pesos con 10 centavos el galón, la regular 272 con 50, el gasoil regular 221 con 60 y el óptimo 239 con 10. En tanto que el gas licuado de petróleo permanece en su mismo precio 132 pesos con 60 centavos y el gas natural en 43 pesos con 97 centavos el metro cúbico.